Después de hoy No más palabras Ni más citas A escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado justo en él Mejor momento Más es así Como el amor se interna Entre Los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca De lo que De veras sientes Me destruirías Para siempre Si te mientes Sigue Sigue Al amor Él tiene todo Nada más Le faltas tú Más en su vida Más en su vida Tú serás La última parte Más en su vida Y yo sin nada Tú sabrán Por mis canciones Más en su vida Más en su vida Te nói Más en su vida Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones te querías No hay un culpable en este triángulo de amor